Hola, muy buenas. En este vídeo que vamos a hacer hoy, vamos a hacer con unos panecillos de leche, unos susus, que son fáciles de hacer, no hay ninguna complicación. Así que los ingredientes que vamos a utilizar, los vamos a decir y vamos a empezar a hacerlos. Para hacer nuestros susus utilizaremos un paquete de pan de leche, dos vasos de leche, dos sobres de flan, azúcar para rebozar y huevo batido para rebozar. Lo primero que vamos a hacer va a ser echar nuestra leche en un cazo. Ponemos medio litro de leche o dos vasos con dos sobres de flan para que nos salga más espeso. Y ahora una vez que tenemos la leche iremos echando los sobres de flan y los desharemos un poquito. Una vez que ya tenemos disuelto el flan, los dos sobres, lo ponemos al fuego y vamos a dejar que esto hierva. Pero cogeremos una cuchara y estaremos moviéndolo. Mirad, mirad, yo ya tengo esto espeso, el flan. Porque yo el flan que he comprado se espesa al calentar. Pero hay otros flanes que cuando se hacen, hasta que no se enfrían, no se espesa. Así que según el que vosotros utilicéis. Bueno, pero de momento yo esto ya lo tengo. Ya está hecho, así que apagamos el fuego y esto lo vamos a dejar que se enfríe. Bueno, mientras se nos enfría el flan, vamos a hacer lo siguiente. Cogemos una cuchara o un tenedor de palo que tiene el rabo gordito y vamos a hacer lo siguiente. Lo pinchamos, llegamos hasta el final sin llegar a pasar al otro lado y lo hacemos así, a los lados. Para dejar hueco, para poder poner por dentro el flan. Y así vamos a hacer todos. Pinchamos sin llegar al final, o sea, sin que salga por aquí y hacemos así a los lados. Para hacerle hueco. ¿Veis? Bueno, ahora que ya tenemos el agujero hecho a los panecitos y esto ya lo tenemos casi frío, vamos a coger una manga pastelera o una cosa que tengáis así. Lo vamos a llenar. Le pondremos el dedo aquí, porque si no se nos sale. Y lo llenaremos. Una vez que lo tengamos, cogeremos el panecillo por donde tenemos el agujero, meteremos y lo rellenaremos. Una vez que lo tenemos rellenado, lo cerramos así y lo vamos poniendo en un plato. Y así vamos a hacer hasta terminar con todos nuestros panecillos. Bueno, y este es el último. ¿Veis? Ya lo tenemos todos rellenados. ¿Veis? Esto lo cerraremos así bien, para que no se salgan. Ahora pondremos una sartén con aceite. Encenderemos el fuego. Y dejaremos que el aceite se caliente. Mirad, ahora que ya tenemos el aceite caliente. Y ahora que ya hemos sellado nuestra parte del agujero por donde hemos echado la crema, el flan, ¿qué haremos? Lo mojaremos en el huevo. Y lo freiremos. ¿Veis? Cerraremos bien esto, rebozado en el huevo. Y lo freiremos. No lo vamos a freír mucho, porque como ya son panecitos de leche y ya están hechos, los huevos, cuando haces una vuelta por aquí, por el otro lado, solo. Ahora que se haga un poquito el huevo por ahí. Vamos a dar una vuelta. Estos dos. Mirad, esto ya los tenemos. Así que, ¿qué hacemos? Los sacamos y los ponemos en papel absorbente para que quite todo el exceso de aceite. Y luego, cuando estén aún tibios, los rebozaremos con azúcar. Y vamos a seguir con los demás. Cerramos aquí. Le damos el reboce con el huevo. Y los freímos. Y así vamos a hacer hasta que se nos acaben nuestros panecitos. Bueno, y aquí tenemos los dos últimos. Ponemos en papel absorbente. Y dejamos que quite el exceso de aceite. Apagamos el fuego. Bueno, aún los tenemos calentitos, que es como los queremos un poquito tibios, para que el azúcar se empregne bien el panecito. Y los vamos a rebozar. Por el azúcar. Bien rebozados. ¿Veis? Y así tenemos nuestro susú hecho con flan y panecitos de leche. Así que, así rebozaremos todos. Bueno amigos, hasta aquí la repega de hoy. Espero que os haya gustado. Mirad, partidos por la mitad. Y mirad que rellenos están. Bueno, pues aquí tenemos los susús hechos. Con panecitos de leche y flan. Están deliciosos. Si no, cuando los hagáis y los probéis, veréis. Voy a deciros que si no queréis rellenarlos con flan, podéis hacerlo con crema pastelera. Que también están muy buenos. Otra manera que tengo yo de rellenarlos es que, cuando hago el flan, antes de que se espese, le echo dos cucharadas de cacao en polvo, para que sea flan de chocolate. Y están también deliciosos. Otra cosa que os voy a comentar. Si veis que no lo podéis comer todos el mismo día, esto en una ciambrera tapado, o en una cajita de metal, pueden durar dos días, dos o tres días. Y siguen estando igual de buenos. Así que nada amigos, si os gustó como siempre, os digo, dedito hacia arriba, compartid, suscribiros si queréis, y así recibiréis más recetas. Y nada, muchas gracias a todos los que me estáis apoyando en este... Aquí, porque yo pensaba que no iba a tener tantos suscriptores, y al final veo que van sumando. Eso significa que os gusta algo de lo que hago. Así que nada, amigos, muchas gracias a todos, y un beso. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!